México, país con gran diversidad cultural, histórica y biológica. Sus distintos climas y suelos resultan en una increíble riqueza de ecosistemas, dando lugar a una inmensa cantidad de especies, posicionando a México entre los países con más biodiversidad, con casi el 70% de la diversidad mundial de especies. La gran superficie mexicana se divide de acuerdo a características geológicas y topográficas, en lo que conocemos como provincias fisiográficas. Cada uno de los 32 estados llega a ocupar una o más de estas provincias. Al centro del país, nos ubicamos en el estado de Querétaro. Querétaro ocupa tres provincias fisiográficas, la Mesa del Centro, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico Transmexicano. Dividido en 18 municipios, Querétaro es limitado por tres ríos. Río Lerma Río Moctezuma Y Río Santa María La zona norte posee tal riqueza biológica que el 19 de mayo de 1997, por decreto presidencial, se le otorgó el título de Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. La Sierra Gorda Abundante en historia, variedad biológica e imponentes paisajes que permanecieron inaccesibles a comunidades humanas por años. Su gran serranía se ubica en la transición entre las regiones neártica y neotropical. La Sierra Gorda representa casi una tercera parte del territorio estatal, ocupando totalmente los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros y un porcentaje menor en Pinal de Amoles y Peñamiller. Sus puntos más altos llegan a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y cuenta con cañones labrados durante siglos por los ríos. Su vegetación fue clasificada en 1978 en 7 tipos Bosque Tropical Subcaducifolio Bosque Tropical Caducifolio Bosque de Encinos Bosque de Coníferas Bosque Mesófilo de Montaña Matorral Jerófilo Matorral Jerófilo Matorral Jerófilo y Vegetación de Galería con sus respectivas variedades. Además, este corredor biológico es hogar de miles de especies únicas, muchas halladas solamente en México y que poseen algún grado de protección por la norma oficial mexicana. Viven más de 130 especies de mamíferos, 2.300 de plantas, 360 de aves, 130 de anfibios y reptiles, y 27 de peces, además de las miles de especies de artrópodos. Además de las miles de especies de artrópodos. de la biodiversidad mexicana, siendo considerada una región prioritaria para la conservación. Realicemos un esfuerzo conjunto, gobierno y sociedad, para el cuidado y aprovechamiento de sus recursos naturales, evitando así la pérdida de este tesoro mundial, la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro. La Biósfera Sierra Gorda de Querétaro La Biósfera Sierra Gorda de Querétaro La Biósfera de Querétaro La Biósfera Sierra Gorda 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 de Querétaro Gracias por ver el video.